Ella me dijo que no, que no me podía aceptar Que era muy pobrecito, pa' poder conquistar El mundo estará cambiado, de un modo muy circular El que no tenga dinero, no se meta a enamorar Se le fue con un ricacho, pa' luego la abandonó Cuando se vio despreciada, de mi nombre se acordó Aunque la quella yo tanto, tuve que decir que no Aunque el dinero me falte, pero la vergüenza no Se me fue con un ricacho, pa' luego la abandonó Cuando se vio despreciada, de mi nombre se acordó Aunque la quella yo tanto, tuve que decir que no Aunque el dinero me falte, pero la vergüenza no